Un estudio realizado en Canadá revela que las personas que han sido castigadas físicamente tienen una probabilidad muchísimo mayor de tener problemas de salud mental. La investigación señala que entre el 2% y el 7% de los problemas mentales tiene su origen en los abusos físicos que los pequeños reciben durante su infancia. La principal novedad de la investigación es que pone de relieve que el castigo físico no abusivo también causa problemas mentales a largo plazo, entre los que se encuentran los desórdenes de ansiedad, abuso de alcohol y drogas o problemas de bipolaridad. Según el estudio, no solo aquellos actos físicos que producen daño corporal o lesiones son negativas en largo plazo, sino también aquellas consideradas como no abusivas. Y aunque se había demostrado que el abuso físico, psicológico o sexual tenía fuertes consecuencias durante toda la vida del que los había parecido, aún no existía evidencia clara de que los castigos físicos menos duros pudiesen tener ese tipo de efectos. Especialistas consideran que las herramientas idóneas son el refuerzo positivo y la recompensa a las buenas acciones. Es decir, en lugar de castigar lo negativo, es preferible hacer saber al niño lo que ha hecho bien con el objetivo de que lo repita en el futuro. Los golpes se encuentran prohibidos en más de 30 países de todo el mundo. El pionero fue Suecia en 1979, que durante cinco años fue el único país en condenar explícitamente todo tipo de castigo corporal, hasta 1984, año en el que Finlandia se unía a sus vecinos. La visión sobre el tema se ha alterado significativamente durante la última década, y cada vez existen más pruebas de los elementos negativos de este tipo de acciones, y aunque todos los estudios parecen ponerse de acuerdo en que los abusos físicos son determinantes en estos casos, sigue existiendo un fuerte debate sobre si todo castigo físico es negativo. No se en cuenta de ni de αυτificación,